Zac Efron no quiere perder el tiempo ahora que está soltero. Tras su ruptura con su compañera en High School Musical, Vanessa Huggins, el actor se dedica a flirtear con otras estrellas juveniles. Ahora parece que Efron ha puesto sus ojos en Emma Roberts, la sobrina de la gran Julia Roberts. Incluso se rumorea que la joven pareja podría haber iniciado una relación. Según Showbiz Spice, Zac y Emma se encontraron en la fiesta celebrada el pasado 30 de octubre que organizó el N-Sync Lance Bass y dicen que saltaron chispas. Según varios testigos, antes de que terminara la noche habían conectado por completo. Después se pidieron los números de teléfono y quedaron en verse para que la relación entre los dos tortolitos pueda continuar. Aunque Efron es ya sobradamente conocido, Emma Roberts está despegando en el celuloide ya que hasta hace poco solo había protagonizado una serie de televisión. La sobrina de Julia Roberts es además bastante discreta con sus relaciones amorosas y hasta el momento solo conocíamos un nombre en su lista. Short Averstreet, uno de los protagonistas de Glee. Relación que por ende habría terminado. Pero según parece lo que está claro es que a la joven le van los musicales. Aunque High School Musical es ahora su preferido.